Hola amigos bienvenidos a mi canal plantando fácil, la rebotea muscula es una especie endémica de bolivia y se ha extendido por el resto del mundo y en esta ocasión te diré cómo trasplantarla y algunos cuidados que tiene que tener este pequeño cactus y bueno no sólo esta pequeña rebotea muscula sino también la mayoría de los cactus que rigen con estos cuidados La rebotea muscula como cualquier otro cactus necesita un riego regular en su periodo de crecimiento para crecer sana y fuerte procede de montañas y valles altos y está acostumbrada a los rayos ultravioleta fuertes por lo tanto la luz es fundamental para que tenga un crecimiento compacto, buen desarrollo de sus espinas y una abundante floración Este cactus requiere el máximo de luz posible, un lugar iluminado pero protegido del sol de mediodía en verano necesita algo de sombra en el tiempo más cálido sobre todo las formas de espinas cortas y corteza verde hay que tener cuidado cuando sale un día radiante tras varios días nublados pues puede quemar su corteza necesita circulación de aire fresco en primavera y verano para evitar las plagas de insectos y hongos las macetas deben tener muy buen drenaje con un sustrato muy permeable y una ubicación que permita escurrir el agua la plaga que más afecta es la araña roja que ataca su fina corteza y la vuelve marrón con relativa rapidez hay que estar vigilantes con la cochinilla algodonosa que puede provocar heridas en su corteza por la que se originan pudriciones los riegos que se le hacen son por inundación de maceta y comienzan ligeros en junio julio y agosto y disminuimos el riego en septiembre y octubre y desde noviembre a marzo cesar por completo con los riegos ahora que si en donde vives las temperaturas no disminuyen como en otras ciudades y el invierno no se siente tanto es decir que en diciembre enero febrero hace un poco de calor puedes regar cada 20 días tu cactus es importante tener nuestro cactus bien abonado para cuando llegue la temporada de floración y abonar a partir del segundo riego con un abono para cactus comercial y más adelante usar abonos con mayor índice de fosfato y potasio en verano conviene proporcionarles un riego abundante con un abono no orgánico rico en potasio como los que se usan las tomateras en cada riego su reproducción puede ser de dos maneras por semilla y por separación del huelo siendo la última la más rápida y cómoda sígueme en instagram ya que ahí estaré subiendo imágenes de asombrosos cactus y bueno hasta aquí el vídeo espero te hayan gustado los tips que te di para plantar a esta pequeña rebotea muscula si te gustó el vídeo regálame un like compártelo con tus amigos o familiares o a esa persona que sabes que le gustan los cactus suscríbete a mi canal y chao km m 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 Gracias por ver el video.